El encuentro más importante en equidad de género llegó a Guayaquil e inició con el sueño de crear un mundo más diverso e inclusivo, con personajes de gran relevancia en este tema como Isabel Novoa, presidenta ejecutiva del grupo Nobis, Ricardo Dueñas, presidente del grupo Ecos y revista Violeta, además de Stephanie Spin, reconocida periodista ecuatoriana. Los hechos de distancia siguen ahí, que sí hay que seguir hablando de gestión laboral, porque cuando llegamos nos embarazamos, ya no consideran lo uno, lo otro nos vamos, porque todavía faltan prácticas de conciliación familia-trabajo, y aunque hay empresas que hay que darle la mano y un aplauso porque están haciendo un esfuerzo sobre eso, la verdad es que nos subimos quedando de daño cuando hablamos de prácticas de conciliación familia-trabajo. Este encuentro empresarial tuvo como objetivo reunir a los principales tomadores de decisiones del país, tanto hombres como mujeres. El visibilizar la equidad de género desde y hacia el colectivo de los hombres, como un primer paso para lograr un mayor bienestar para todos y todas. Se destacó la labor del sector privado en temas de género, resaltando el esfuerzo de las empresas en reducir las brechas salariales, la cero tolerancia al acoso femenino e impulsar programas de desarrollo para que ocupen puestos de decisión y promover políticas de inclusión. Esta iniciativa violeta aquí en el Ecuador, decirles que uno de los desafíos claves es promover la participación del género masculino en la iniciativa, el hecho de que podamos trabajar en conjunto, este no es un tema ni de hombres ni de mujeres, es un tema de ir equilibrando la balanza, ir bajando esas brechas, eliminar, lo principal es eliminar los temas discriminatorios, para que la meritocracia funcione, pero en un espacio bastante llamado a que se puedan construir las cosas en conjunto. En el marco de Ecos Violeta, se realizó el reconocimiento a varios hombres líderes de empresas, como pioneros por la equidad de género. Sin duda, este tipo de espacios permiten debatir y compartir visiones diversas sobre los caminos más efectivos, para nivelar los equipos de trabajo y para que las mujeres tengan acceso a oportunidades de liderazgo, participando en iguales condiciones que los hombres. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.